Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a una nueva entrega para mi canal. Esta vez estamos en Pinturillo con los amigos y vamos a narrar la partida en lo que son Diego y unos comentarios de Fran. ¿Cómo estás Diego? Hola. Ah, mira, lo que le pedí a Verónica. Exacto, lo que le pedí yo a Violeta. Soy mentira Violeta, eso le hice a todos. Casi corta, la corta es la corta, la que si se lo descubre. No, que es mentira, yo te amo mucho Violeta. Vamos a ver. El tronco móvil. Carajo. En serio, ¿quién adivino eso? Violeta. Violeta, ¿pero qué es eso pana? ¿Y nevio? ¿Qué es eso? Ah, ya sé. Verga, esa carretilla tiene mi culo, ahí está. Ah, Dios mío. Lo que es una puta carretilla, Rama. Lo peor es que le estábamos diciendo a Fran, pero bueno. ¿Qué? Fran, ¿qué opinas de la carretilla de Rama? Di un comentario ahí. Estaba loco, o sea, ¿tú crees que yo iba a escribir carretilla viendo esa vaina? Ok, toca a Nevio. Nevio también tiene unos dibujos demasiado chéveres, pues. Mira, mira. La carretilla de, no sé, de la imaginación de Rama, pues. Exacto, la carretilla de la imaginación de Rama. Chamo, ¿qué es eso? ¿Qué será eso, Nevio? Háblame de tu arte abstracto. Háblame telepáticamente porque sé que no puedes en la conversación. ¡Wow! Eso, eso. Tronco. Por si acaso. ¿Un árbol? No, no es un árbol. Por favor, espero que no sea lo que yo creo que es. Sí es eso. Sí era eso. Dios mío. No. ¿Qué forma tan sutil de hacerlo, Nevio? Yo te felicito. Te lo voy a decir en forma italiana y todo. Mira, te felicito. Por favor. Ay, Dios. ¿Qué cosas le muestras a mi pobre prometida, eh? ¿Qué le muestras a mi pobre prometida? Claro. Ella de inocente tiene lo mismo que yo de inocente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chavo, se me está muteando. Sí, Nevio. Nevio, voy a hacer ese mismo dibujo para cuando toque paquete, ¿viste? Paquete. Espero que me adivine. Ahora me toca a mí dibujar y como siempre probablemente todos adivinen el mío. Y yo no voy a adivinar el de nadie. No voy a adivinar el de nadie. Vamos aquí. Vamos acá. Vamos aquí un poquito. Ay, Dios mío. Aquí. Aquí otro poquito más. Nevio, haré fotos. ¿Aquí? Martardo. Listo. Eso es todo. Para ta 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 ta. Claro, Rando. Sereca, weón. Las me... Exacto. Exacto. Serecas. Las serecas. Toma tu serecas, chamo. Son agrícolas y naturales. Toma tu serecas. Sereza, 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 no sé. No, 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 no. A Rama lo venció a la ortografía. Sí, o sea, olvídalo. Bueno, Frank, tú ves lo que es esto, ¿verdad? ¿Lo ves? No, no lo veo, no lo veo. No sé qué es eso. No, no sé qué es bien. No, imagina que esto tiene vino, ¿verdad? Y está virtiendo su... Es una copa. Ok. ¿Cuál es la acción? Este... No, no, es una acción. ¡No, lo logré primero que Frank! Te odias. Es una acción. Me va a hacer win. No, no. Vamos, te va a vencer la ortografía otra vez, ¿verdad? No, 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 no se puede con esta gente. No, vengo y bujar yo, ostras. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ya te están reportando, Frank, vamos. Estoy bien. Ok. Ok, ya te digo. Como bien. Ajá, vamos a ver. Esto es rápido, esto es rápido, esto es rápido. Vamos a ver. ¿Qué es eso, chamo? ¿Qué es eso? Este, ¿no? Eh, ¿no? Ok, no sé, no sé, no tengo la menor idea. ¡Wow! ¿Lo adivinó? ¿En serio? Eh... ¡Uf! ¡Wow! Está, está, está bien, está bien, está bien. Te felicito, Frank. ¿No eres, no eres un rama en la vida? ¡Jeje! ¡Jeje! No eres un rama en la vida. Vamos a ver. Es que hay... Yo me he hecho que ir... Ok, bueno, nos vemos. Ah, no, ve este, güey, a nadie le importa. Me quedo yo... Es una escritora. Sí. Me quedo yo narrando con Frank, ¿verdad, Frank? Claro. Ajá. Nadie te necesita, Diego, nadie te necesita. No eres esencial, no eres esencial. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Wow! ¿Qué es esto? User disconnected from your channel. ¡Wow! ¿Qué te cojo eso? Este... No, me tocó... Me tocó probarse. ¡Wow! Exacto. Pero hubo... Sí, 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 sí. Sí puede ser, pues, pero no. No, no, no. Es muy, muy difícil. Y no solamente eso. Aparte de eso, se me desconectaron. ¡Me desconectaron! ¡Lol! Sí. Sí. Sí, a nevio... A nevio lo que lo... Lo, lo, lo... Pero nevio... Nevio, eso no es fácil de hacer. Por Dios. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es eso. ¿Qué? No. No. ¿Qué? 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 No, no tengo ni la menor idea. No. No. Fran, por favor. Ayúdame. Guau, o sea. Guau, o sea, es que, es que, tú sabes, algo súper espacial, o sea, miércoles. Ay, Dios mío, no. ¿Qué es eso? Lo... Esa era una rana Esa era una rana Esa era una rana Esa era una rana Ya sabes como te dibujan, verdad Frank Ya sabes No, no puedo Creo que si campeo Ay Dios mio Ay Dios No lo sabe, pero aquí me está dando de todo Me estoy Olvídalo, osea Me estoy super cagando de la raza Si, si Una rana pues normal Si, si, no puedo creerlo Y ahora le toca a Fran Toco, preparate Para El señor Da Vinci Leonardo Da Vinci se quedo Pendejo cuando te vio No? Eh No? Que sera? Vamos a ver No Eso no era Ese color no era No era Ese color Está bien Está bien, está bien, Fran Te lo dejo pasar Te lo dejo pasar No digo nada, pero Es el que te vende el platano Es el que te vende el platano Ah si, es el que te vende el platano Tu sabes Exacto, es el que te vende el platano Lo tiene de todos los tamaños El donador lol, obviamente el donador Si Si Y aquí está todo grabado Así que no estamos haciendo trampa Estoy adivinando tu dibujo Por mi propia cuenta Ese dibujo lo hizo Leonardo Da Vinci mismo Ese dibujo lo hizo Leonardo Da Vinci mismo Bajo del cielo y lo toco así Zuum pum Ese que pensas tu que eras weon Dime, sabes que pensas tu que eras Ese que pensas tu que eras No se fue Ah ok, ya perdió el tiempo No se yo como dibujarlo Todo para perder puntos Que bueno Ok, aquí me toca dibujar Vamos a ver como hago esto A ver, yo soy todo un artista mi hermano Aquí 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 soy Un artista Mira esto Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto, mira esto O sea Uff Uff hermano Uff Uff hermano No hombre Es que no, no, no Picasso Se quedo pendejo Ah dios mio, es que no existe este color Vamos a ponerle aquí Y vamos a hacerle así Y así Así Picasso se quedo pendejo Se quedo pendejo Coño hinchale nevio por favor Como me vas a pasar con mi propio dibujo Que sapo Que sapo Vamos a ver Eh, adios Dame un segundo, dame un segundo, ya regreso, ya regreso, ya regreso, ya regreso Este... Tengo que abrir la puerta Dale, corre, abre esa puerta Por favor nevio, dibuja Que es eso Este... No se, no tengo ni la menor idea de que es eso Uff Uff Wow Ah, pero perdí nueve puntos Perdí nueve puntos Por no hacerlo más rápido Y porque nevio tardó ocho horas en dibujar para que no lo sobrepasara Ah, hinchale, pero es que nevio no, hombre Y mi gran y a mi comentarista Fran... Por problemas técnicos Se desapareció Rama Mazo No es así Con Z Y es con A Y es con A Masa Nooo Por el amor de dios con Rama Mazoquista Mazoquista Ay dios Esta ronda no vale No vale Fran no perdió, Fran no perdió Ok, viene Violeta a dibujar, vamos a ver que nos va hacer Bueno, conejo en este caso Los ciento Los ciento setenta puntos que me llevas a su vez son una mentira Son... Son una mentira Yo se los di Este... Eh... Ok, por si acaso, no, no, no Bruja sobre todo, risco Ah... Ok, no No ¿Qué será esto? Ok, ya me confundí Fran... Ayuda Me confundo Eso obviamente Es una construcción geográfica Normal Existente de una tierra Exacto Eh... No tengo idea De verdad Es un por... Es un porco spin Obviamente es un porco spin Es un porco spin Exacto Extraterrestre Siento que el que adivine va a ganar Siento que el que adivine va a ganar Espero que me den un millón de puntos y lo adivino Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No sé, no sé, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, tu sabes lo que es un menir? Ni idea, ok prepárate para esto, esto va a ser brutal, ok vamos a ver, tengo que adivinarlo rápido porque si no, nevio me va a querer sobrepasar, ok, ok no, 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 este, no, eh, no, no hombre, eso es, eso es, chamo tuve que ver en la tercera dimensión, abrir el tercer ojo para que no me gane, nevio, ya, 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 ya te estás acomodando mi forma de dibujar, no? Si, 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 primero tu dibujas el contorno y después esto es lo que importa, dibujo de mierda, vamos a ver, dibujo de mierda, ay dios, mío, todavía queda una ronda, no, pero por el amor de dios, nevio me va a ganar, chamo, no, no te puedo ganar, no te puedo ganar, no me puede ganar porque va a dibujar rama y confiamos en que nadie va a adivinar lo que rama va a dibujar. Rama ya no puede ganar, eh, no tiene como ganar. No tienes, no tienes, no tienes, pero rama, mira, si rama de por sí lo que sabe dibujar no lo sabe dibujar, imagínate algo que no sabe dibujar. No, la, la, la trompa, la trompa esa, fue increíble, fue una obra de arte. Exacto, ya olvídalo, ya se, ya el pintor está ausente. Marico, un gnomo, no sabe dibujar un gnomo, es en serio. Por dios, bueno, con esto despedimos el capítulo del día de hoy. Nos vemos, adiós.